Hace apenas 48 horas nos enterábamos de los resultados de la encuesta nacional sobre el tema de las adicciones que hace una referencia muy directa al estado de Nayarit como el primer lugar nacional en adicciones al alcohol. El primer comentario al respecto fue la necesidad de que Nayarit pueda tener más alternativas para las niñas, para los niños y para la juventud y desde luego para toda la sociedad. Decimos en principio los fines de semana, pero habemos algunos que hacemos fines de semana largos desde el jueves. Lo deseable, y eso les decía, y aquí vuelvo a darles la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación nacionales. Ese sería mi discurso de inauguración. Hoy voy a inaugurar esta edición y al mismo tiempo convocar a que el día que se clausure esta edición del Festival Cultural Amado Nervo inauguremos al siguiente fin de semana y durante 52 semanas el siguiente Festival Cultural Amado Nervo. Entonces, el gobernador Negón González convocó a Nervo, director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, a todas las asociaciones, comunidades, agrupaciones de artistas e intelectuales, a que este Festival Cultural Amado Nervo lo podamos vivir cada fin de semana. Ante la multitud que llenó el amplio espacio del recinto ferial para este evento, explicó que en la sociedad existen gustos diferentes para divertirse. Algunos lo hacen en el jaripeo, otros en el baile, algunos más en reuniones de amigos, en la fiesta y brindar también. Pero igualmente hay mucha gente que le gusta la ópera, pero no tiene acceso a ella en Nayarit. Hay muchos más que les gustan interpretaciones diferentes a las de la danza y el baile que conocemos y tienen mucha oferta en Nayarit, alguna expresión específica de la música. El Festival Cultural Amado Nervo no solo es para venir a ver una artista famosa, es para identificar vocaciones, para apoyar esas nuevas vocaciones de artistas que como Nervo, en una casa de Tepic, lo mismo de cualquier comunidad, de cualquier barrio, de cualquier ejido del estado de Nayarit, porque los grandes artistas en toda la historia de la humanidad han surgido de una casa que mienta. Pero que no hubiera alguien que les abrió el camino. Abundó el gobernador de Nayarit, que Nervo es quien abre camino. En solo mencionar el nombre de Amado Nervo, en cualquier otro estado de la república o en cualquier otra nación, nos abre puertas a la gente de Tepic. Amado Nervo, poeta sí, diplomático mexicano. Amado Nervo, poeta sí, un ejemplo para todas y para todos. La convocatoria fue también para que los presidentes municipales se sumen a la estrategia de difusión cultural. Convocar a los presidentes municipales amable, respetuosamente, con un absoluto respeto a la autonomía municipal, a que cada plaza pública, cada teatro al aire libre, cada espacio disponible para la cultura y el arte, a partir de que se clausure esta edición del Festival Cultural Amado Nervo, les pido que el siguiente fin de semana hagamos equipo e iniciemos el siguiente Festival Cultural Amado Nervo que dure 52 fines de semana. El propósito, dijo, es que el joven tenga otras alternativas, aparte del jaripeo o de otras actividades, pero que existan otras opciones en las cuales se puedan entretener o motivarse. Finalmente deseo éxito a los creadores del arte. Y quienes somos consumidores de lo que ellos crean, para todos mucho éxito en esta nueva edición del Festival Cultural, en honor de un símbolo, no solo de Nayarit y de Pepín, de todo México, el poeta Amado Nervo, que si algo nos enseña, es un camino de lo único seguro que tenemos los seres humanos, que es morir, y Nervo nos muestra ese camino, como morir, con dignidad, con serenidad, después de haber hecho la parte que nos toca y de hacerla bien, no antes.